¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan acá? Andamos como todos los días grabando para ustedes Andamos el tirando ya saben grabando como todos los días ya no saben acá andamos a la orden estamos en el barrio ya saben estamos en el barrio ya en el barrio ¿Cómo andan? este es mi barrio mi barrio es de la house colonia todos los días reyes ya saben acá andamos al tirante viejones